¡Ey! ¡Ey! ¡Cajabones! ¡Estos están bien bravos! ¡Estas bestias de rojo! ¡Ey! 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 ¿Qué? 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 Una 3 a 3, pero no lo conozco ¿Pero no lo conozco? No, nadie Ahí le está tramitando el toro No, no lo conozco El morro, el chico, parece que engancha bien ¿Qué? No, le está tramitando el toro 60 Ahorita sí Raya Para los dos lados Tiene con las dos manos Tira gancho El pinolio El pinolio El pinolio Mamá Mamá Fiorini Hace mucho que la jugué también aquí ¿A quién? El campeón del torneo El campeón del torneo Piensa que ya nadie va a jugar ¡A tu madre! Te dije que fue el cuadro de la revancha No quisiste, ya los peleé yo con el Harry y el Bobby Y esos que le metieron 10 saques un bulto Se está viniendo del aire, compa Le voy a quitar la chamarrilla para estar Y esos que le metieron como 6 saques un bulto Y esos que le metieron como 6 saques un bulto Y esos que le metieron como 6 saques un bulto Ya no lo veo Yo acabo de ver ahorita Sabes que lo veo más que lo van a perder No me han metido 10 como 8 Oh, una sub Un avanzo No, esa es la subadera no No, esa es la subadera no ¡Madre santa! Ave María purísima en ese gancho Ave María purísima en ese gancho, hombre ¡Ah! ¡Mili! ¡Baja por el toque! ¡Baja por el toque! ¡Baja por el toque! ¡Baja por el toque! Panaderío y chino El chinío De una vez No sé ¿Quiénes son estos? Los carricos ¿Quién? El chicolío El chicolío El combinador perrón Y el cochino No, Miguel No, Miguel ¿Quién no se va a jugar? 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 ¿Cuál? El de la mochilí Ese tiene que ver ese video Pero hay pique en el video amigos Ahí están los nombres de los jugadores Bebé No, no, a la verga Pregúntale quiénes son ¿Para qué ponen aquí, pues? ¿Pero quiénes son? Chicolín, Basilio Garritas Sí, Chicolín, Basilio y Garritas Amigos, son los de este lado Son los de este lado Chicolín, Basilio y Garritas Son de Quilá ellos Muy buenos jóvenes de Quilá Cuánto por el spot Qué bárbaro, güey, güey Qué bárbaro, chino, güey ¿Por qué? No, güey De aquí a la cancha de Allende No han salido ni buenos vedores, compa ¿Ni vedores? Ni buenos mirones han salido, compa De todos lados es bueno, compa ¿Qué bárbaro? Chuy Qué bárbaro, no se pudo No, 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 no De aquí a la Allende Ni un jugador, güey Ni un mirones, güey Lo bueno es que sacaron la casta No hay nada, güey Pero no se cagaron en la segunda, pleberita Si, dile Si no, si van a ir atrás a la verga ¿Cuál casta? Ni qué verga ¿Tú eres el partido? No, 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 no No, pero tenéis capito No, no le paga bien, parece que estamos en la barbería, buena raya señores del Pidolillo, nos falta una maruchana, parece que le empiezo a la pared así, no me le pude la madre sola, no puede ser un salario, no puede ser un salario. Que malo. Pero este es tu nariz, ¿verdad? Mira que vale verga ¿Cómo estás a jugar con ti y no he jugado? ¿Qué va a parar? No lo hace contra Chuby No lo hace 2-0 arriba del pinoleo 2-0 mi amigo 2-0 arriba del pinoleo ¿Qué va a parar? ¿Para qué me preguntan con qué le hago la reta? Aquí no te van a jugar No te van a jugar El otro día nos apretamos Estás jugando por la leche Ay, ay, ay Madre santa Madre santa Ay, madre Repetición es no hay Y ahorita con la suelda Pregunta yo también Pero tan chiquito Me dijo el Philly ¿Lo viste pasar un dron? El Philly es un avión Me dije en mi mente No, ahorita va a ver que puede pasar 3-0 3-0 Mira Es bueno, es bueno No, es que da una vuelta eso Pregunta yo también 5-0 Viene de la pobre Cada... Apenas con el tigre, wey Apenas que iba el tigre y chubis El tigre vamos a hacer zapatos, 5-0 no veo como le ganaron una bola a aquel y no veo como traigan la bola a este y parece que va a la playa el tirador no wey es que es puro pinolo y aparte van 5-0 pero lo retan al chicolin, al chino, al tigre y al chuy que tire con lo que traiga tigre aprende a escribir hazte de comentar no sea tonto o si escribe bien o mas o menos son los piensos son los piensos son los piensos son los piensos estamos aquí en la yenda señores en culiacán no amigos, no amigos, estamos aquí en culiacán, sinaloa en la colonia ignacio yende a esto le dicen chino por el pelo lo tienen rizado con roles los famosos corrales de la gente no, aquí no hay corrales aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no amigos esto es un letrerón aquí, miren si por si no lo han leído ay madre hay una tablona ahí está colgada la tabla al lado de la que bárbaro oye no meten la mano no Arvey no Arvey no remataste uno ahorita esta llegadora en el tope la tiene que meter menos aquí no agarra esta que viene tan lento nos hizo ganar la ruta que mendigo son ey, remató mucho la verdad es un asco eso es un palo encebado eso es un papilito mira, mira, es que anda arriba el raban el raban sigue, sigue amigos traiga la vieja traiga la vieja traiga la vieja le voy a leer, le voy a leer lo que dice el letrero las cariadas son a pico torcido últimamente han agarrado la manita de salirse y de rajarse hay varios aquí en la cancha que hacen la faramalla de lastimarse y otro día andan jugando como si nada se me hace que son parientes de Neymar la cariada se puede suspender por una fractura o por lluvia o por algún motivo de fuerza mayor si de un lado o otro se rajan o quieren salir en cuestión de contrincante les da la chanza o quieren devolverles el dinero ellos deciden si la cariada se paga por dentro las apuestas por fuera también tienen que pagarse otra cosa esos que se lastiman y otro día andan jugando pasen el número del doctor eso es lo que dice el letrero y el de la tablita lo quitaron aquí y aquí estaba atrás de mí amigos otro letrero que estaba una tabla ahí que a todos que se sorprendieran haciendo corrales se le iban a pegar diez tablazos nomás y los recoches si cuando se le puso eso pero lo quitaron porque un día cayeron los de las tablitas un día cayeron los que trae las tablitas no quedó ni uno los corraleros les quedaban las quijadas es que en todos lados ha pasado eso va a pasar eso usted yo compraba el yuyo para descanse el medio metro 20 y pesado 200 kilos no no lo compras me ganaba con qué establece de cricket así parecida Y le hacen hoyitos para que rompa el viento todavía Estoy con el pinche teléfono, pero no me pasó rayando No, ¿sabes qué? Esto va a suya, la neta, no, no, no paran Tienen que poner abusado, la verdad No, no se puede confiar No te puedes cuidar un segundo No, imagínate cuando van a ir No, el valor de ponerse ya a aquel lado Y uno está en eso, amigo El güero y el bobo le pegan un vergazo a la huele de arriba Y desmayan un tonto y le pegan en la frente No, 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 con la zurda no Parece que va a tirar con una mano y tira con la otra No hay comida mal, pe Oye, es cierto, no hay comida mal Yo le puedo combinar a ese play A penaltino No, ese panaderito, cabrón, no deja caer ni una De por sí es medio malancón el muchachito Dos, cero llevan aquello Dos, cero amigos, dos buenas para el Pinolillo Cero malas para el ¿Y ese capote esto? Para mi compa, ya no me acuerdo como me llaman Chicolín Chicolín Tres, cero para el Chicolín ¿Te acuerdas del cumalillo, Taro? El que malillo El que malillo le es Es malo Aquí el único que ha dado capote eso yo hago Pues van a tumbar el puesto de fío ¿Y este, güey? ¿Están de la carrera en cero malo que es? Yo gané Ah, de modo Y le fue uno morrido, allá están los morridos El más morrido tiene 76 años Le dio el bordón Y le fue a dos viejidos A la monda y a Pancho todo ¿Te dieron el aceite todavía? La monda de ese que ya no ha venido Por eso le decían la monda porque me paraba y se quedaba parado Eso era el viejido ¿Va a sacar? Ya sacaron una, una tres Le jugué y le di un capote con él Le jugaron la revancha triplicada De ahí Es increíble No, pues Qué calienta, ma chiquito Ahí va Dos a tres No, pero no hay en cuatro Van a echar menos doblada y triplicada No, no sabía yo No, no sabía yo No, no sabía 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 No, no, no Es que para dónde le toca O sea No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y los que apostaron a aquel lado, qué triste va ¿A quién? ¿A quién? A quién Y a novia más ¿Cómo le fuiste? pues todo el mundo iba a esto ahorita no va a dar a mi amigo que vos pero si daba miedo porque estaba muy grandote que lo hay este muy chiquillo y aquel no brinca una tortilla calentando no brinca nada se pegó un vergazo este morro apenas iba no, y de tomo le gana y de tomo le gana si tira cochino porque no, no le gana ya cochino no, no le gana no le gana no le gana el que sea porque el vato si se mira que tiene un chingo de alcance el morro ese la mete casi para atrás otra vez cochino por cierto se vendrán para que los que masones pueden coger tiene oigan y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hasta acaso yo 2 metros la pata yo nunca he visto un vato se acabó la caridad amigos ganaron los pinoles vamos a ver si amarran una buena porque esta nomás no tuvo ni madre el chiste